hola hermosas cómo están miren les voy a hacer un pequeño tour por mi jardín como ven ahí estoy acomodando y pues dejé esas para que miren demuestran cómo estaban esas otras macetas ya no se miraban de tan floreadas que están como ven aquí enfrente titi miren ese titi les está ladrando que no nos distraigan los gatos entonces miren quién se acuerda de aquí cómo estaba este este jardín citó digamos así bien se acuerdan de este rosal que solamente dejé ahí pues así va quedando por abrir muchísimo que hacer aquí en esta casita miren apenas ayer puse sembré digo sembré este mes que avienta estas bonitas flores ver por aquí lo puse que estoy mirando ven ya ahí tiene hormiguitas le voy a poner para curarle ahorita el polvo ese y pues así pienso poner aquí muchas jardineras florecitas pero pues vean cómo está ahorita y ya después que se llene les voy a enseñar otra vez cómo va a quedar miren esas rosas siguen floreando no sé por qué hay tantos animalitos de estos les digo se comen las flores es porque no tienen nada para curarlos yo creo ven ahí están estas bien bonitas todavía tengo que plantar esa trasplantar la hay pues de la jardinera si miren ésta ya he hecho sus dos primeras hojitas entonces aquí miren este es un arbolito a ver si pega vamos a ver ahorita está seco pero le voy a dar un tiempo a ver si pega miren las las piedritas que me traigo del trabajo para eso las quiero para ponerlas aquí en mis florecitas alrededor de ese y así se ve ahí ahorita está así pelón pero después se va a ver muy bonito miren qué triste se puso ese porque le quité todo donde se estaban deteniendo en ese rosal y pues así quedó bien pelón pero si les hace falta que le quitemos para que crezcan bonitos y pues aquí miren la barra cómo va la barra va muy bien ya no tiene nada ahí que le estorbe entonces así van estas flores por aquí estoy limpiando miren ese pasto es el que quité pues ayer y ahí puse esa bien bonita ya va pero ya pegó así están estas flores miren hermosura de flores wow y vean estas que preciosas se pusieron bien hermosas y huelen huelen bien bonito como azucenas no sé un tiene un aroma bien rico perfume hasta acá me llega el aroma bien bonitas que están esas y esa jardinera blanca creo que también la voy a trasplantar porque ya ni se entiende de tanta flor que están tan floreadas crecieron mucho esto los tengo que quitar de aquí porque ya se apoderó de la maceta ya no saben ni que hay ahí pura mano del león creo que se llama así no sé ustedes cómo la conocen y mira ese qué bonito también se puso bien bonitos y pues esas así están bien estas aquí sólo les voy a enseñar así pues voy a trasplantar les digo las voy a acomodar porque ya se pasaron de crecimiento miran nada más esas están muy crecidas las voy a acomodar pero pues así está ahorita miren esa qué preciosa ya se llenó toda la maceta también y estas jardineras bellas muy muy bonitas miren cuántas flores miren cuántas flores grandes y preciosas pura jardinera y pues ese ese pegó yo creo que en el suelo es mejor miren puse en esa maceta para ver experimentar dónde va a ser más bonito y pues esa es en la maceta está muy pequeña miren aquí creo que en el piso bueno en el suelo en el suelo se da más grande ahí está más crecidota creo que entonces esa la voy a poner en el suelo porque se da más bonito ahí y esta es ahoma y una es que hermosa está esa bien bien bonita miren nada más mis plantas bien bonita si ven esas ahí también wow ya se llenaron hermosas hermosas esta también va a creer que la pongan en el suelo ven todas esas suculentas como han crecido igual están bien grandotas miren nada más aquí también sembré un un codito o como le llaman ah un pedacito ahí de planta y miren qué bonito está bien bien este se extendió pues bastante bien bonito y ese también qué lindas crecen esos wow sólo les estoy enseñando y pues voy a quitar estos que son los que están mal como rompidas pero sí va a quedar muy bonito por aquí tenemos también esta la voy a acomodar miren wow bastante jardinera para acomodar pues así se mira por ahorita así todo lleno de flores está quedando bonito qué dicen ustedes comentenme qué les parece déjenme su comentario si está bonito o qué cómo ven ustedes por ahí miren son pocas pero a la vez se me hacen bastantes no estas son una parte que tengo aquí y pues allá allá en la entrada hay más que acomodar esa carretilla también la tengo que a acomodar después van a ver aquí qué bonito voy a dejar bien floreado ahorita está todo pelón por ahí esta es la carretilla miren que les digo también la voy a acomodar a ver cómo queda espero que se mire muy bonito y pues ahí así se mira de este lado y ahí tengo esa máquina para hacer el ejercicio cuando pueda pero vean muy bonito esta es una parte gracias por vernos suscríbete al canal si aún no estás te invito que lo hagas y que es nuestros videitos por favor dale like si te gusta y comparte también si eres tan amable y deja tu comentario por supuesto muchísimas gracias y nos vemos después bye que pasen buen día todas y todos por allá en sus casitas hasta luego me despido aquí con este hermoso jardín